hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hemos horas como pueden apreciar en el título les traigo este una reseñita o el que vamos a estar abriendo un producto y pues vámonos súper rapidísimo para que el vídeo no salga tan largo y no se me desesperen y se queden hasta el final y me refiero a estos tatuajes temporales que estaba buscando la imagen en un catálogo pero no viene allí ahorita no tengo los otros por aquí a la mano pero estaban en 25 pesos estaban súper económicos de hecho están este saliendo en los catálogos continuamente y como les digo estaban en oferta en 25 pesos trae dos plantillas y llegaron así dentro de esta bolsita que ya la verdad es que se maltrató un poco y está este nos menciona así retiro la superficie plástica trae sus instrucciones transparente que protege el tatuaje después dice coloca sobre tu cara la imagen hacia abajo presiona con una esponja húmeda sobre la parte trasera del tatuaje tatuajes temporales hecho en méxico por así de fácil online ahí viene la dirección la marca este está registrada y también por esta otra parte pues trae lo mismo entonces vamos a abrirla para ver los diseños que estos serán como más para caballero porque vienen unos así como con corazoncitos y así y está creo que venía con más detalles así como que más masculinos miren ahí están ahí miren vienen protegidos con este papelito así y trae estos diseños que son como unas alitas bueno son unas alas en esta parte de aquí que es como una trencita un pajarito las notas musicales me encantó miren la clave sol que ya saben que a mí me encanta por eso tengo esta clave aquí me encantó este tatuaje y también estos otros miren así el ancla guau el ancla está bellísima miren ahí está el ancla está si se despegó trae pegamento esta otra no está se desprendió sola hay una cruz miren ahí pueden ver todos todos todas las imágenes y cual vamos a estar probando yo voy a estar probando vamos a estar checando solamente una ahorita por el momento que yo los tatuajes que traigo si son este duraderos y estos pues son temporales como les mencionó yo creo que voy a estar cortando este este como este que está larguito así para ponérmelo aquí como tipo pulserita vamos a recortarlo pues si vamos a recortar esta parte y pues nos dice que quitemos el plástico pero yo creo que era este este papelito porque esto no se ve que tenga otra cosa de plástico no se ve que tenga plástico hermosuras voy a ver si se desprende alguna película aquí pero no bueno al menos aquí no se alcanza a ver y a la hora de rasparle no se siente que se despegue ningún tipo de plástico vamos a intentarlo así a ver qué tal bueno yo lo voy a estar colocando de esta manera aunque tengo por aquí una pedacito de yurex para que no se me mueva y ya saben este siempre usando las uñas para todo y los dientes para este al momento ahí tenía las tijeras no les digo y pues voy a estar esté poniéndole yurex déjenme salgo tantito de cámara para poder porque si se me dificulta un poquitín entonces tengan paciencia por favor paciencia este ya me la puse miren parece un brazalete de esos que tengan en el hospital pero pues bueno así ya me lo coloque me lo voy a poner por esta parte pero no mejor esté más arribita me lo estuve colocando y ahora dice que humedezcamos esa parte pero este que creen que me voy dando cuenta que también mi esponjita que tenía aquí previamente con agüita hay puros errores puras fallas conmigo no les digo este tenía como jabón citó miren y pues voy a tratar de no hacer un desastre aquí que dice que humedezcamos ahí estoy humedezcamos y tratando de este de oprimir esto para que pegue de presionar pero se me mueve miren ya se ha salido la espuma y se me movió se me movió quedó flojo bueno vamos a hacer el intento verdad igual y con más paciencia con más cuidado pero vamos a ver si si pegan y aún se me movió hay hermosuras no definitivamente yo no sé hacer esto ya aquí se quedó pero miren se desprendió todo no no funcionó no funcionó miren miren qué horror voy a intentar con otra voy a intentar con otra y si a ustedes tampoco les funcionó pues déjenmelo saber por qué hay unos económicos chinitos que ya les he compartido que sí me han gustado y sí sí son muy muy duraderas vamos a usar ahora el del pajarito vamos a usar este de pajarito y pues este creo que este va así y ahora lo vamos a mojar así nada más no dice ni cuántos segundos ni cuánto tiempo así que pues vamos a estar la que oprimiendo creo que ya este ya va a quedar creo que el otro no hice los pasos como debiera y por eso no me quedo bueno vamos a tratarlo y me da miedo bueno vamos a ver cómo sea guau miren ya ese tuvo un mejor resultado como pueden ver bien ahí está quedó súper bonito este sí funcionan pero el primer paso que di yo como lo apliqué yo creo que se me mojó entró el agua por la parte de abajo y pues eso fue el problema entonces como pueden ver miren qué bonito quedó y pues eso sería todo hermosura si estuvimos probando estos tatuajes como ven pues si hay que tener paciencia hacerlo bien para ver un buen resultado porque yo ahí lo hice todo mal al principio pero pues este es en la idea mostrarles no como es que se hacen y no se hacen las cosas y pues eso sería todo hermosura déjenme saber en los comentarios si ustedes compraron estos tatuajes cuál diseñito les gustó más o hay otros que son para estos son como que más masculinos les digo hay otros que si son este más femeninos pero a mí me gustó mucho esta clavecita que prácticamente por eso los compré por esta entonces este quiero tener bien cuidado para aplicarme lo ya después se los estaré compartiendo como me quedó porque como ven si hubiera empezado con esta y me hubiera pasado lo que esté pues lo hubiera destruido lo hubiera echado a perder pero miren qué bonito con el pajarito pues ahora serás hermosuras me despido nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye